¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un amigo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. ¡Suscríbete al canal! Solo tú eres la persona, la que me emociona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me abre este mundo con sufrirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay otra y un astre. Yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo tú eres la persona La que te emociona La que me emociona Por ti pierdo el rumbo Y a cada segundo me voy a este mundo Por sentirte aquí Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay una vida más que yo pierda aquí Solo, solo es en ti Solo, solo es en ti